El gobernador Juan Sabines Guerrero entregó fichas de depósito del orden de 12.600.000 pesos a 63 asambleas de barrio de 11 municipios de la costa. En la explanada de la Feria Mesoamericana de Tapachula, el mandatario estatal acompañado de la presidenta del DIF, Isabel Aguilera, del alcalde Heriberto Mendoza, hizo entrega de las fichas de depósito para que cada asamblea de barrio realice las obras solidarias en rehabilitación de calles, luminarias, banquetas, salón y canchas de usos múltiples para empoderar al pueblo. Este recurso es para que lo administra directamente la asamblea de barrio, directamente lo debe administrar la asamblea de barrio. Funcionan como un pequeño gobierno donde la tesorera, el contralor, el equipo de obra van y contratan la obra con quien quieran. Mi gobierno no recomienda a ningún constructor, no hay ninguna petición especial. Tras recordar que cada año se hacen más de mil obras en todos los rincones de Chiapas a través de las asambleas de barrio, el jefe del Ejecutivo afirmó que se combate la apatía, el desgano y los brazos cruzados. No queda como moda seccional porque está en la Constitución, es decir, ya es un derecho del pueblo directamente. Lo más importante no es la obra, es la cultura que estamos generando, el empoderamiento del pueblo. Que el pueblo, ya nadie diga, a mí no me toman en cuenta. En lo que ha sido su cuarta gira de trabajo por Tapachula en menos de un mes, Juan Sabines Guerrero, cortó el listón inaugural de las instalaciones de la Feria Mesoamericana, que se realizará por primera ocasión del 3 al 13 de mayo próximo. Para entregarle al pueblo esta feria, estas instalaciones dignas para una ciudad tan importante como Tapachula, en donde todo el Soconusco también se concentra aquí para celebrar, para celebrar, para unirse lo que la región produce. Queremos productos exclusivamente del Soconusco y claro también parte de la sierra. Estas instalaciones cuentan con la exposición ganadera más grande del país con mil argollas, Palenque con 7 mil 500 butacas y el Teatro del Pueblo y en las 23 hectáreas de la feria recibirá cerca de 60 mil personas a diario. Toda vez que la costa, mismo costa Soconusco, es la región que tiene mayor producción de ganado en Chiapas, somos ya el tercer lugar nacional de ganado de registro, tanto en bovino especialmente, pero también pusimos un espacio para equinos, otro espacio también para ovinos, que pueden también, ha crecido esa producción en la sierra, así que la idea es que esto genere una derrama económica a la ciudad y a la región, que el productor venda más. En la próxima feria participarán los 10 países que integran la región de Mesoamérica como Guatemala, Panamá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Ecuador, República Dominicana y México. Estamos entregando lo mejor, porque Soconusco y Tapachula merecen lo mejor, aquí estamos entregando esta feria para el pueblo de Tapachula y del pueblo de Soconusco. En su recorrido por las instalaciones, el gobernador Sabines y los invitados especiales fueron recibidos con la algarabía del pueblo, un escenario y ritual de lo que hacían los asentros mayas de Izapa. Sabines Guerrero entregó al pueblo de Tapachula estas instalaciones que tomó un costo de 209 millones de pesos, para hacer de esta la mejor feria de la región y tener el contacto directo con los países ubicados en Mesoamérica.